Tengo que ser sensual, más sensual que nadie más ¡Wow! Una chica linda, en medio del bosque Y está solita Sé exactamente qué hacer en estos casos ¡La retaré a una batalla Pokémon! Hola Bombón, echamos una... Eh, ¿Hola? ¿Alguien ahí? Oye, ¿Quieres venir a mi laboratorio? Para que escojas una de mis Pokébolas ¡Hey! ¿Me oyes? Como sea, tal vez solo es tímida Yo me largo ¡Hey! ¡Tú espera! ¡Es hora de una batalla Pokémon! Oye, sí, pero qué rico ¡Metapot! ¡Yo te elijo! ¡Metapot! ¡Megicard! ¡Bee! ¡Megicard! ¡Megicard! ¡Usa salpicada! ¡Megicard! ¡Bien! ¡Acabo de capturar a mi primer y sensual Pokémon! ¡Veamos qué ataque tiene! ¡Pfff! ¿Sólo tiene esto? Bueno, lo que sea Al menos suena sensual ¡Metapot! ¡Endurécete! ¡Metapot! ¡Megicard! ¡Osa salpicada! ¡Megicard! ¡Megicard! ¡Erectízate! ¡Megicard! ¡Osa salpicada! ¡Megicard! ¡Osa salpicada! ¡Megicard! ¡Megicard! ¡Endurécete! ¡Tan sensuales! Tengo una mejor idea. Oye, espera, espera. ¿Qué te parece si dejamos a estos perdedores aquí? Te enseño algo que se pone más duro que un metapod. ¿Más duro que un metapod? ¿Es muy duro? Sí que lo es. Ya verás. Ya verás. Soltando material radioactivo sensual en el área designada. En 3, 2, 1. Ya verás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!